Damos inicio a un nuevo video, esta vez vamos a tratar sobre el pensamiento y el legado del Papa Emérito Benedicto XVI. Yo creo que somos muchos los que en los cinco continentes apreciamos su obra, sus libros, y desde luego todo lo que nos enseñó durante su pontificado. Para mí, el Papa Emérito Benedicto XVI ha sido una figura clave. Yo me acuerdo que por primera vez tuve noticias de él cuando todavía era el Cardenal Ratzinger. Yo estaba en los primeros semestres de la licenciatura en Derecho y obviamente es una etapa normal donde te haces muchas preguntas sobre la fe. Desde cuestiones básicas hasta cierto punto fáciles de responder, hasta otras que se necesita un maestro del calibre del Cardenal Ratzinger para poder despejar esas preguntas que a veces se hacen presentes y que son una oportunidad para crecer en la fe y para que si decimos yo creo, lo digamos con fundamento y no simplemente por tradición o porque nacimos en un país donde la mayoría es católica. Que de verdad sea porque profundizamos. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer que a un número cada vez mayor de generaciones nos ha sido de mucha utilidad el aporte de sus libros. Y a propósito de cómo va creciendo la figura, el valor del Papa Emérito, pues recuerdo lo que un día me dijo un fraile dominico en el sentido de que las grandes figuras se valoran precisamente con el paso del tiempo porque se van cumpliendo sus diagnósticos, porque los podemos ver incluso con mayor objetividad. Yo he escuchado a muchos especialistas que continúan con la línea de la lectura teológica de Ratzinger y todos concluyen en que se seguirá estudiando como un clásico de la teología porque su aporte es el más relevante de los últimos siglos, por ejemplo, del siglo XX cuando menos y probablemente de todo el siglo XXI. Entonces es una figura que con el tiempo la hemos valorado cada vez más porque para millones de personas ha sido un maestro a distancia que a través de sus libros nos ha enseñado mucho y nos dio razones para creer. Y eso es algo bastante importante. Yo lo puedo decir abiertamente, si yo no hubiera leído a alguien como Joseph Ratzinger pues Gistá nunca hubiera dado el paso de la fe porque yo tenía de verdad muchas dudas que él, como he dicho, en modo de maestro a distancia, pues me ha permitido aclarar y abrirme todo un mundo, toda una perspectiva. Así que efectivamente pasan los años y su figura crece, a pesar de que lamentablemente tanto dentro como fuera se le ha intentado, yo lo tengo claro de forma muy injusta, denostarlo o tratar de vender, de que no ha hecho lo suficiente, de que se quedó corto en materia de los abusos sexuales y de otros temas polémicos. Yo, por el contrario, y en esto coinciden muchos analistas, creo que la labor que ha desarrollado Joseph Ratzinger, tanto como cardenal como papa, pues ha sido justamente la figura principal que puso en marcha todo un proceso para acabar con la cultura del ocultamiento de estos crímenes ante los cuales solo cabe la tolerancia cero. Me parece que, contrario a lo que se ha intentado decir en los últimos años, nadie ha combatido en la Iglesia tanto el drama de los abusos sexuales y de la falta de transparencia como el cardenal Ratzinger luego Benedicto XVI y lo ha hecho, no solamente poniendo sobre la mesa el problema, sino con acciones concretas en el ámbito canónico y, por supuesto, en el ámbito canónico penal que hacía falta reformarlo para poder crear esta cultura de la prevención, de la sanción y lo que también en materia penal se llama reparación del daño. Pues en medio de todo este contexto crece su figura, su pensamiento y la capacidad de responder preguntas difíciles. Para mí Benedicto XVI, sobre todo frente a los cuestionamientos que tuvo que ir aclarando, explicando durante su pontificado, pues es como un cirujano que sabe cómo moverse de tal manera que ese movimiento logre quitar el problema sin salirse de los parámetros seguros de esa intervención. Entonces, en este sentido, me parece que es alguien que sabe moverse con libertad, pero sin traicionar los fundamentos de la fe. A veces en el afán de querer no resolver las preguntas, pues ha habido quien se ha salido de la fe y él logra tener un pensamiento innovador, logra romper muchos hitos y al mismo tiempo hacerlo dentro de los parámetros de la fe. O sea, no necesita salirse de ella para dar una respuesta actual. Por eso, la imagen de un cirujano frente a los dilemas éticos, frente a preguntas difíciles, es la que encaja en su figura. Bien, yo voy a dividir este video, como casi siempre hago, en tres partes. En la primera voy a contar cuál fue mi primer contacto con la obra del Cardenal Ranzig. A mí en todos los videos me gusta poner un sello personal, porque si estoy hablando de esto es porque me marcó y porque de alguna forma lo conozco en el sentido de su pensamiento, o sea, conozco del tema. Uno no puede hablar de lo que no ha tenido un primer encuentro. Entonces, por eso siempre le doy un sello personal de cómo entré en contacto con su obra, porque es de lo que estamos hablando. En la segunda parte es, ¿cuáles fueron las necesidades que le llevaron a escribir? O sea, ¿qué detectó que hacía falta en la iglesia para ponerse a escribir con la mecánica, con la metodología que él utilizó? Todo autor que es recordado es porque logra responder a una necesidad. Y me parece que la necesidad que él detectó y por la que se puso a escribir fue la de ayudar a que la iglesia saliera de la confusión que tuvo posterior al concilio, no por el concilio. El concilio para mí es algo totalmente positivo y es parte de nuestra fe. Lo que sí pasó fue que muchas personas no leyeron los documentos del concilio, sino lo que algunos decían que decía el concilio. Y ahí vino una confusión que todavía hoy nos sigue afectando y a la que el joven teólogo Joseph Ratzinger se dedicó en el sentido de esclarecer lo que se había mal interpretado con fundamentos, con una sólida metodología que lo convierten en el teólogo más importante, por lo menos del siglo XX y muy seguramente del siglo XXI. Y después de eso hablaremos de sus aportes como Papa, cuáles fueron los acentos, las características de su pontificado y por qué le seguiremos recordando, no obstante el paso del tiempo. Bueno, a la primera pregunta, ¿cuál fue mi primer contacto con su obra, con su pensamiento? Bueno, estaba yo en la universidad, en los primeros semestres de Derecho, tenía muchísimas dudas en cuestiones de fe y precisamente tratando de despejarlas de la mejor manera posible, me encontré con uno de sus libros. Me atrevo a decir uno de los más famosos, si no el más famoso. Introducción al cristianismo, que es la explicación del credo, pero de una forma clara, bien argumentada y con fundamento teológico y filosófico. Cuando estás en la universidad y surgen las grandes preguntas, pues tiene que existir material de calidad que te ayude a responderlas y que no seas un creyente nada más por tradición o porque, como en algún momento he dicho, nada más porque naciste en un país de mayoría católica. No, no basta eso. Tiene que haber un proceso interior, despejar dudas, no tenerle miedo a las preguntas y tener un maestro a distancia, como el entonces Cardenal Ratzinger a través de este libro, que para mí debería de ser el texto base en las universidades católicas de las materias relacionadas con la fe, porque cubre todas las exigencias filosóficas y permite a los que son católicos confirmarlos en la fe y a los que no lo son, pero que voluntariamente entran en estos espacios, pues cuando menos puede favorecer el diálogo. Así que, ya de entrada, para mí es una de las obras más importantes de Joseph Ratzinger. Desde luego también estoy en tres y, por supuesto, su obra, sus libros sobre Jesús de Nazaret, que ya los escribió siendo papa y que a mí me parece una aproximación que demuestra cómo el Jesús histórico y el Jesús de la Biblia es uno mismo y lo hace con toda clase de fuentes, de fundamentos, de arqueología, etc. Así que yo creo que mis dos obras preferidas son Introducción al Cristianismo y Jesús de Nazaret, que pues es una colección, más que un solo libro. Bueno, pues así me ayudó en mi propio proceso, en despejar las dudas y pues al día de hoy para mí es un autor de cabecera. Entonces esto como primer punto. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte. ¿Qué necesidades detectó y atendió y sigue atendiendo a través del contenido de sus libros? Pues en primer lugar quiso dar claridad en un contexto confuso. Como decíamos hace un momento, el Concilio Vaticano II en el que él participó como teólogo, como consultor, pues es algo totalmente positivo. Yo siempre he dicho que el problema no es el Concilio. El problema fue lo que algunos que se constituyeron, voceros de éste, dijeron. Y es que algunas de las decisiones que se tomaron en diferentes sectores de la Iglesia estuvieron basadas no tanto en los documentos oficiales, que son una riqueza, sino en la interpretación que algunos, con buena o mala fe, no lo sabemos, hicieron al respecto. Yo tengo claro que no nos debemos de quedar en lo que dicen que dijo el Concilio, sino en lo que verdaderamente dice el Concilio Vaticano II y que toca temas muy importantes como, por ejemplo, nuestro lugar como laicos, ¿no?, en primera línea. Entonces, en ese sentido, la obra de Josep Ratzinger va a dar claridad en un ambiente confuso. Va a llamar al pan, pan y al vino, vino. Y eso es algo importante porque si en la Iglesia, como en cualquier grupo, no hay claridad, pues empezamos a remar en círculo. Es decir, no llegamos a nada. Entonces, yo creo que la esencia de sus textos es dar claridad frente a temas de difícil abordaje y que muchas veces fueron explicados sin la hermenéutica adecuada. Por eso, la obra de Benedicto XVI va desde la hermenéutica de la continuidad y no desde la hermenéutica de la ruptura o del reduccionismo, ¿no?, de simplificar tanto que se pierde el significado de lo que el concilio quiso decir para la vida de la Iglesia y también como un aporte para la sociedad. Entonces, hay claridad en medio de la confusión. Muchas veces a mí me ha tocado ir a dar pláticas y cuando sale el tema de la fe, las personas hacen muchas preguntas. ¿Por qué? Porque verdaderamente no es tan fácil hoy día encontrar esas respuestas. Entonces, los que andamos en esto, necesitamos a su vez de fuentes confiables que nos permitan responder, no porque no las sepamos todas, no es esa la actitud, pero sí con fundamento y ese fundamento claro, que no se sale por la tangente, es el que vemos reflejado en toda la obra de Joseph Ratzinger. Cuando detecta que una postura viene del relativismo, lo dice claramente y amablemente al mismo tiempo. Lo segundo que me parece muy importante es que su obra tiene un sentido práctico porque siempre empieza describiendo a una sociedad determinada en cómo está entendiendo las cosas actualmente y todo su magisterio, todas sus enseñanzas nos llevan a un sentido práctico. Por ejemplo, el combate a la pobreza, que no hay cosa más práctica y más necesaria que esa. Sin embargo, Ratzinger nos da pautas para que el combate a la pobreza no se vuelva una ideología. Y eso es un sentido práctico. Hay quien dice, no, es que es un intelectual. No, no, es un intelectual totalmente conectado con lo que se vive en muchas sociedades marcadas por la marginación. Lo que pasa es que, claro, cuando él llega de cardenal, había el combate a la pobreza desde el evangelio y el combate a la pobreza, desde otras hermenéuticas que no coinciden con este y que hacen de los más pobres, de los más necesitados, una especie de ideología o incluso llegan a usarlos para intereses de otro tipo, ¿no? que los toman como causa pero sin preocuparse verdaderamente por su desarrollo integral y más bien los mantienen en esa situación en vez de ayudarlos a liberarse de esta injusticia social y de brindar acceso a la educación, acceso a la salud, etc. Entonces, me parece a mí que no es un pensamiento abstracto sino bien conectado con las realidades que demandan una respuesta. Nos tenemos que interesar en erradicar la pobreza pero no podemos hacerlo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres humanos, no de un eslogan publicitario y entonces, en ese sentido, Ratzinger, en toda su obra, defiende la necesidad de trabajar por los más pobres, por los más necesitados, pero no desde una perspectiva mesiánica en el sentido de decir yo soy el que lo sabe todo, yo vengo a rescatarte como si yo estuviera un pestal. No, no. Yo vengo junto contigo a construir una sociedad mejor. Me importa lo que te está pasando. No te tomo como una ideología o como un tema de conferencia que era lo que muchos teólogos estaban haciendo y ante lo cual Josef Ratzinger dice a ver, es que no va por ahí. Esto no es un discurso. Hay que ayudar a la transformación social. Económica e incluso política para que, valga la redundancia, existan políticas públicas y se creen puentes de solidaridad entre los diferentes sectores de la sociedad porque la pobreza va a ser una causa que hay que atender no solo desde el enfoque privado o desde el enfoque público sino desde ambos enfoques. Entonces, cuando vamos viendo esto nos damos cuenta que en él hay claridad total. Por ejemplo, muchas personas narran que cuando hablaban con él cara a cara hasta decían si alguien me manda a llamar de doctrina de la fe pues yo preferiría de que fuera el cardenal Ratzinger porque es alguien atento que te presta atención que entiende lo que quisiste decir que comprende la situación de la que vienes y que te da una respuesta amable, clara, contundente. O sea, que en el tú a tú es una persona amable que escucha y que entiende la situación. No vive en otro planeta, entiende la situación. Entonces, este sentido práctico va a permear su obra. Entonces, por un lado dar claridad en medio de la confusión y en segundo lugar romper el mito de que la vida de estudio se desconecta de lo que sucede en las calles. Al contrario, el estudio es para entender mejor cómo enfrentar los retos que se viven en la calle. Otra de las cosas que reflejan su obra es que siempre empieza, como por ejemplo también lo hacía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, escuchando todos los argumentos. Todas las obras de Joseph Ratzinger empiezan con una descripción de los argumentos que están presentes, incluso si son contrarios a su punto de vista. Él los narra, les da cabida y ya después hace una especie de filtro con argumentos, con investigación y dice, bueno, estas son las voces, pero para mí, como autor y a la luz de la fe, de todas esas voces, estas nos pueden ayudar en la línea de la coherencia con los valores del Evangelio. Pero es alguien que plantea una respuesta a partir de las voces que participan de ese tema y no es una cuestión de ir directo a la respuesta. No, empieza haciendo una descripción de las voces, posteriormente hace una contraargumentación amable, propositiva y de ahí viene la síntesis o respuesta que él considera dar. Son emblemáticas, ¿verdad?, sus declaraciones en materia de bioética que hoy por hoy constituyen un faro seguro en materia de ciencia, en materia de ciencias de la salud y de la investigación en este rubro. Entonces, tres son las características de todas sus obras, claridad contra la confusión, sentido práctico, escuchar todas las voces, las alternativas y, haciendo una crítica constructiva de cada una de ellas, plantear una respuesta posible y coherente con las enseñanzas de la Iglesia, ¿no?, que es la esencia de su pensamiento como teólogo católico. Pues esta es la parte que resaltamos desde el punto de vista de su faceta como teólogo, como cardenal, también como prefecto de la doctrina de la fe. En la tercera y última parte, ¿cuáles van a ser sus aportes como Papa? Desde luego que aquí habría que hacer varios videos, ¿no?, para poder profundizar y describirlo bien. Pero a mí me parece que hay cuatro aportes que son un precedente y que van a ser recordados incluso que le van a servir de motivación a otros Papas y en general a todos los creyentes de ahora en adelante. El primer aporte que realiza como Papa es volver a lo esencial de la fe. La Iglesia acumula muchos siglos de camino y es lógico que a lo largo de los siglos pues nos llenemos de cosas y de vez en cuando haya que hacer limpieza del ropero, ¿no? Y entonces, a ver, de todo esto que hacemos, de todo esto que decimos, ¿qué es accesorio y qué es esencial? Y entonces, Benedicto XVI va a lo esencial y ahí están todas las catequesis de la audiencia general de los miércoles, puntos claves, ¿qué es la fe? ¿qué es la esperanza? ¿qué es la caridad? ¿qué significa la oración? Puntos que son propios de una clase de catecismo básico, pero que explicados con la profundidad con la que él lo explicó, tuvo récord en las audiencias de participantes. Hay muchas personas que no eran creyentes y que incluso eran contrarios abiertamente a la Iglesia, que luego de escuchar esos puntos esenciales han aceptado la fe católica y no a lo barato, a lo fácil, sino por convicción. ¿Por qué? Porque recordó que la Iglesia se hace muchas cosas positivas, ¿no? La labor social importantísima, pero que por encima de todas las actividades la esencia es comunicar la fe, porque si no partimos de la fe nos volvemos una ONG, si no partimos de la fe ya no aportamos un punto de vista crítico, constructivo a la realidad actual. En los momentos más oscuros de la historia la Iglesia ha sido una voz que despierta de esa oscuridad, pero para que pueda ser esa voz Dios no puede perder lo esencial y esto no significa perder el tono amable, esto no significa creernos lo mejor de lo mejor, no, pero sí ir a lo esencial, que es la salvación, que es la vida eterna, que significa hoy Dios para nosotros. Es eso, porque si la Iglesia no ofrece lo que le es propio, se va a diluir en medio de las otras voces. Yo por eso digo, lo atractivo de la Iglesia no es que hagamos o que demos lo que ya se hace y lo que ya se da, sino lo propio. ¿Qué es lo propio de la Iglesia? Pues por ejemplo, la profundidad del pensamiento teológico. ¿Qué es lo propio de la Iglesia? Reivindicar a quien sufra a causa de la injusticia. ¿Qué es lo propio de la Iglesia? Ofrecer espacios de silencio. ¿Qué es lo propio de la Iglesia? Organizar un retiro donde te puedas desconectar. Estamos hiperconectados pues ahí desconectate. No quitando celulares y por la fuerza, sino a ver, un ratito, un ratito y ya luego, claro, el retiro puede terminar en una taquiza, en un convivio, claro, pero tiene que haber momentos puntuales de silencio donde descubras algo que no habías descubierto en otro lado. ¿No? Entonces, eso es lo esencial, el Papa Teólogo, pero también el Papa de lo esencial, el Papa que recordó las bases, bases que estaban bastante deterioradas, no por una persona o dos, sino más bien porque de vez en cuando hay que entrar al ropero, ¿verdad? e ir a lo esencial. El segundo aspecto que para mí es muy relevante, el combate frontal contra los abusos sexuales. En su etapa de cardenal logró, con aprobación del Papa con Pablo II, cambiar la legislación penal en el ámbito canónico y desde ahí, incluso antes de ser Papa, comenzar a sancionar a los responsables, comenzar a resarcir el daño, que yo entiendo que ante una herida provocada por un abuso no hay forma total de resarcirlo, pero que por lo menos se sancione, se condene al que lo cometió y aunque nada puede quitar la herida, pues que se dé hasta donde se puede una actitud de resarcir el daño, de decirle a la víctima no sólo con palabras o discursos fáciles, sino con hechos, no se puede quitar la herida, pero aquí estoy, ¿sí?, para brindarte lo que necesitas en ese proceso de sanación, en el ámbito humano, en el ámbito espiritual, en el ámbito económico también. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, cambia el paradigma, de un paradigma del ocultamiento a un paradigma de la transparencia y de la prevención. Todo lo que hoy se está haciendo de prevención no habría sido posible si el Papa Benedicto XVI no hubiera intervenido contra viento y marea, ¿sí?, y la evidencia muestra cómo los pasos que se han dado han sido en gran medida porque él, al contemplar este shock, este fenómeno repugnante, ¿verdad?, se pone a trabajar y queda también como un Papa que limpia a la Iglesia y que fue el primer Papa en escuchar a las víctimas sin cámaras, sin reflectores, sino de tú a tú, dando la cara por delitos no cometidos por él, pero que entendía en su calidad de líder, en su calidad de responsable de la Iglesia, dar la cara. Entonces, en ese sentido, es un legado y que no se debe de perder este combate por el simple hecho del principio de dignidad humana. Lo segundo, que me parece muy importante en todo su legado, es el esfuerzo de reforma, de profesionalización de la Banca Vaticana para que pudiera ser aceptada desde criterios éticos en los sistemas bancarios internacionales. Se metió en el punto que ya desde tiempos de Juan Pablo II se estaba trabajando para reformarlo y, por un lado, la sana profesionalización y, por el otro, la depuración para evitar cuentas fantasmas o algún otro tipo de vicios que impidieran al Banco Vaticano ser parte del sistema financiero internacional. Y me parece que también, como un cuarto elemento, el sentido de su renuncia. El sentido de su renuncia abrió una nueva posibilidad que, aunque ya estaba prevista en el Código de Derecho Canónico, pues abrió camino porque estaba prevista pero no se había usado, no se había aplicado en la historia reciente. Su renuncia nos enseña tres cosas. Primero, que no hay que obsesionarse con el poder. El poder está para servir. El poder existe pero tiene que ser para servir. Segundo, hay que ser realistas. Hay que saber hasta dónde podemos de acuerdo a nuestra condición psicológica y física. Y tercero, llevar a la Iglesia un nuevo dinamismo. Esa renuncia fue sacudirla para que despertara y desde ese nuevo dinamismo se diera cuenta que hay otros caminos, otros medios para llevar su misión. Entonces, a la luz de todo esto, sí, me parece a mí que la obra, el legado de Benedicto XVI es la fuente de la nueva evangelización, de ese cambio de paradigma que se necesita. Encontramos en él a ese maestro a distancia que a través de sus libros nos ayuda con nuestras dudas de fe para que nosotros a su vez ayudemos a otros con las suyas. nos muestra que la Iglesia no es tanto la que habla sino la que actúa de forma contundente, nos enseña que las causas sociales son buenas pero que, como hay seres humanos de por medio, no se pueden atender de cualquier manera, sino que tiene que haber una pedagogía, una claridad de objetivos de los proyectos sociales. nos enseña también que la fe es una realidad y que esa fe tiene esa capacidad de responder a las grandes preguntas de todas las generaciones. Y me gustaría terminar con uno de sus pensamientos que engloba el mensaje que este canal quiere transmitir. Decía él, no se empieza a ser cristiano por una gran idea, ni siquiera por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, esa persona que es Jesús. Entonces, la distancia en el tiempo nos permite contemplar este legado del que valdrá la pena hacer estudios posteriores que nos puedan servir cada vez más en el aquí y en el ahora. Pues con esto terminamos este breve análisis pero necesario de una figura que nos ha replanteado a los católicos muchas cosas y que nos hace ir a la raíz para desde ella poder trabajar y pronunciarnos en los temas que nos tocan.